En el semifinal de la noche, quiero todo el mundo motivado, dos contra uno, BRG y Diel en contra de ADR y Lentro Quiero todo el mundo motivado aquí, dice 3, 2, 1, préndelo Bueno mira, cuento que es lo que te pasa, porque al final en serio que aquí tú sí que aquejabas Oye te creyona, en serio mi pana, si no fueras por tu llona de aquí, muy ya no resaltas Oye hermano, te dejo en sala de espera, porque hoy en día le gano a estas dos putas ramedas Pero dime que es verdad, porque no define lo que traigo en mi playera Mira que lo hago siempre así, yo tengo tanto flow, puta me siento todo en Illuminati Soy como Tufa, Illuminati, puta sala de espera, y a mi me dices, daddy, yankee Oye hermano, llego y yo te estoy matando, mientras que aquí en la lo más le corto y encima estoy soltando Oye hermanito, llego y yo te estoy matando, y si tú aquí eres, tu papá cambio y me llaman Orlando Orlando, pero eso ya no es su simbismo, porque al final en serio tengas un cataclismo En serio mi amigo, porque al final queda muerto y quedas en el limbo Llego en el limbo, yo en un Lamborghini, mira como tengo a tu chica atrás en un bikini Ok hermano y te voy a matar, pero pa' mi que la gasolina te va a faltar Mira que yo tengo actitud y me elevo tantos putos, mira te muestro mi latitud Si disparo tengo tanta amplitud, yo mi pirata del Caribe, soy Orlando, hago siempre blue Ok hermano y es que soy el mejor, mira como yo te gano porque soy un gladiador Mira mi hermano, yo te gano con honor, tú hablas de latitud, yo la línea del Ecuador La línea del Ecuador, hablas de la línea, pero por lo visto tú ya cruzaste la frontera Oye, ¿qué es lo que dirías? Porque mi Da Vinci había trazado estas líneas Pero mira como has dicho que tú eras daddy yankee, mira hermano como vengo gasolina gratis También me dijiste que eras un iluminati, yo esquivo tus bolas porque vengo como Matrix Mira como puedo y así da, tengo rimas buenas y si quiero detono siempre en el bombo y capo Tú apláude mi puto, somos AMECRA, te falta gasolina y a tu carro le cruceas ¿Qué le pusiste? Tú ni mismo te entendiste Ok hermano, llego soy el mejor, dice yo detono, yo detono porque soy un productor Ey, puto tú quisieras, pero en tu puta vida productor, puto ni que así fueras Mira que lo cabo, yo puedo improvisar y te puto en la cara que vas a mirar Ey, ¿qué vas a mirar? Estas caras que te aterran y a nosotros tu nivel ya nos alegra Vienes a decir que no tenemos carro porque nosotros dos venimos pero en el perla negra Mira como vengo tanta rima y si quiero puto tubo, claro llego hacia la cima Seguro que la tira, ya te gano dos veces, no te preocupes puto, la tercera es la vencida La tercera es la vencida, llego yo aquí y lo adjunto Porque este rapero pa' mí que no suma puntos Y tú para mí eres un puto Y si yo la gané a él y él a mí, hoy en día ganamos juntos Mira como te la arrebato Ni si quiero, mira, entro con estilo puto, siempre ya te mato Ni si quiero ya te gano, dice que estoy puto Te equivocaste, pendejo, porque yo sí salto Último si saltas porque vienes adrenalina Pero ya poquito se acaba tu gasolina Ya se está acabando cada una de tus rimas También la poción que te dio el hada matrina Tiempo, tiempo, tiempo Dos minutos, cuatro por cuatro, fuego cruzado Lo tenemos Kevin Esto no convierte una barra en una rima Ok, mira, vine a dejar ya las cosas claras Para que no me hagan esas caras Porque ahorita de una pinche patada A este vato y a su amigo Paguadalajara Paguadalajara, de esto me quieres hablar Pues en serio, mi hermano, ya te voy a esperar Oye, no sean tan tontos Que ahorita nos va a salir en un safer en el Parque Rojo En el Parque Rojo nadie ya lo conoce Mira, estoy rapeando, yo me quedo así hasta las doce Ese rapero para mí que no es un poster Y después de esta batalla me tendrá dentro de un poster Mira, si quieres, salúdame a tu ex Mientras yo tengo ritmo, me la vivo siempre por mes Si quiero, te hago un cuscle de punto rojo Lo único punto rojo será desde mi reflex Desde tu reflex, para que ya salgas Mira, mi hermanito, ves como ya te trabas Dijiste de mi carro, iba pasando por muchos topes No sabía si era un cachete del Vargas El cachete del Vargas, mira, es a tu hermano ¿En serio? ¿Eso te está muslando? Pero bueno, son unos acusadores Porque tu hermano cae en un bache de forjadores En un bache de forjadores Eres el rapero para mí que no es de los mejores Ok, hermano, porque parto con flow Y si tú me haces un suplec, Randy Orton R.C.O. Ey, mira como lo hago con todo el frío Yo soy triple H, vente perrito, te tengo tu pedigree Mira como siempre yo lo apunto, puto Y si te mato, porque te piquen los puntos Triple H, pero mira qué fortuna No haces pedigree, ya no aplicas ninguna Sí, mi hermano también está igual Y es de forjadores y lo tuyo ya es un cráter de la luna Un cráter de la luna en la que tú admiras En serio, mi hermano, aquí tú sí que deliras Oye, estás bien pendejo Si quieres, mira la luna y rézale a su conejo Ok, hermano, eso es obvio No hables de la luna, me convierto dentro de un lobo Mira como la neta que soy el número uno Pero este raperito para mí que es inoportuno TIEMPO, TIEMPO, TIEMPO Dice la Brandon TIEMPO Ponte el host tuve Jueces, señalamos al finalista la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva el letro y ADR No me quiero ir, güey